¡Listo! Pero quiero que canten las cumpleañeras con nosotros ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Resumidas de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo fuerte Y se me hace muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar ¡Fuerte! Nadie ve pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otros ganan por lo que hacer Yo también quiero calor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pedazo de nada! ¿Y qué es lo que el otro? ¡Salud por las cumpleañeras! ¡Gracias! ¡Eso es una forma de festejar! ¡Menos cumples y mañeras! ¡Échale, Elisa! No me gustan las mancuernas Ni querer a dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguna queda mal Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime qué me vas a dar Nadie ve pasos en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacer Yo también Yo también quiero calor ¡Bravo! ARTV Show, cómo no ¡Qué bárbaro! Pues muchísimas, muchísimas gracias Así despedimos este gran programa Con muchísima energía Muchísimas gracias a todos los invitados Lazarus, que allá está nuestro amigo Dennis Ya saben, ahorita vamos a ir Para la colonia a comer allá con él También a nuestros amigos de Atelier Que están detrás mío Allá de este lado que está Soma Nuestros amigos del grupo musical Que están acá atrás Nuestro amigo Lolito, por supuesto Y por supuesto, ya saben Poli Grupera Cualquiera de sus redes Poli Pocket ¿Alguien más nos faltó? Por supuesto, aquí está La Diosa Aquí está mi Richie Hasta más Muchísimas gracias amigos Recuerden que nosotros somos ARTV Show Nos vemos Nos vemos Gracias.